Por medio de la plataforma Astodevice, que se encarga de realizar subastas en línea, se vendieron las gafas redondas de sol de John Lennon, siendo que el chofer de Ringo Star y George Harrison era quien las ofertaba, pues en una ocasión recogió a sus empleadores y junto con ellos a Lennon. Al terminar el viaje, el músico olvidó las gafas y al querer regresarlas se las obsequiaron. La subasta terminó en una suma de alrededor de 180 mil dólares, unos 3 millones 420 mil pesos aproximadamente, una suma 20 veces más alta de la que se esperaba. A una semana del estreno mundial del capítulo 9 de Star Wars, por medio de una cuenta oficial de Facebook de Guerra de las Galaxias, se compartió un nuevo adelanto que ha causado gran revuelo, pues se muestran imágenes nunca antes vistas. En el adelanto podemos escuchar la voz de quien instruyó al lado oscuro a Kylo Ren. Además, se logra un eco donde se presume que Darth Vader podría reaparecer en esta última entrega de la saga. Finalizamos con un nuevo tema musical por parte de la agrupación colombiana Morat. Ocupando la casilla número 2 de las tendencias del día en YouTube, presentan el video de su tema Enamórate de alguien más, el cual ya cuenta con más de 1 millón 600 mil visitas. Este tema de desamor, se ha convertido en tan solo un día en un éxito global. Guillermo Solís, Meganoticias, Zacatecas.